hola tiramisús y bienvenidos a una nueva receta hoy vamos a preparar un smoothie de plátano melón y espinacas una bebida muy saludable cargada de vitaminas y perfecta para hidratarnos en esta época del año y para ello vamos a necesitar una tajada gruesa de melón un plátano dos manojos de espinacas limpias y cortaditas medio vaso de agua medio limón pequeño y una cucharadita de canela molida echaremos las espinacas en un bol y reservaremos agregaremos los trocitos de plátano de melón, la canela en polvo y el agua pincharemos el limón con un tenedor para sacar el zumo y lo verteremos con ayuda de un colador trituraremos todo con la batidora hasta que no quede ningún trocito si veis que la mezcla es demasiado sólida podéis agregar un pelín más de agua esta es la textura que nos ha quedado como veis es un poquito espesa nos lo vamos a llevar a la nevera hasta que esté bien fresquito y este sería nuestro resultado final está súper rico, muy dulcito no notáis para nada el sabor de la espinaca como veis no hemos utilizado nada de azúcar tan solo la de la fruta y además es una buena forma de comer frutas y verduras si os ha gustado esta bebida os invito a suscribiros al canal para no perderos ninguna delicia hasta la próxima son una verdadera delicia quedan crujientes por fuera y muy blancos